¿Qué te queda llevar a un terreno que por ahí el hincha le importa? ¿Qué me puedes decir de Trezeguet? Trezeguet finalmente no habló con la prensa, pero ya es refuerzo de River. Sí, ya firmó un contrato con River. Yo era jugador de River. Así que bueno, se va a sumar a la pretemporada del día 4. Y ahí va a ser la presentación oficial con todos ustedes. La primera conferencia y se va a presentar ahí. ¿Lo sorprendió? Porque ahora estaba viajando para afuera. Tenía que viajar y entonces anoche tarde, tipo 9 de la noche, terminamos de firmar el contrato con el papá. Una persona muy agradable y la gente de él que les lleva las cosas. Entonces ya quedó todo finido. ¿Te sorprendió que fuera tan rápido la negociación y que cierre tan rápido Trezeguet? No, no, o sea, no nos sorprendió porque hubo un nexo ahí que hubo muy a favor para que esto se hiciera. Que fue el Tati Raffaeli. En una relación creo que con alguien, no sé si con David Trezegueto, con alguien de la familia. Y bueno, de ahí eso ayudó mucho. Se produjo un acercamiento con nosotros. Hablamos por teléfono, bueno, él estaba viajando para acá, vino a vernos inmediatamente. Y nos pusimos de acuerdo muy rápido. Y bueno, después faltaba firmar los papeles nada más. Hablamos con, obviamente, que lo primero que hicimos fue hablar con Matías, porque se le interesaba, me dijo, déle para adelante porque me encanta, dice. Y bueno, y así cerramos anoche todo. ¿Tiene ahí en mente algún refuerzo más? ¿Se sabe qué va a pasar finalmente con Maidana? ¿Se queda? No, Matías nos dijo que quería un número 9 importante. Y con eso se daba por hecho. Pero vamos a ver, no es que nos apartemos del mercado, vamos a estar mirando y si hay alguna posibilidad buena de traer a otro jugador, lo haríamos. Creo que por el sector que juega Camoranesi nosotros estamos bien. Y de Beluschi, ¿qué nos puede contar? Dicen también que llegaría préstamo arriba. Más complicado, un poco complicado. Más posible que Camoranesi. Bueno, me gustaría a Beluschi que viniera así. Un jugador que juega en diversos puestos, juega bien. Tiene experiencia de haber jugado en River. Es querido por la gente. Un muy buen jugador, muy buen profesional y... Me parece que... Está difícil para traer. Así que ojalá pudiésemos, pero no... Me parece que va a ser muy difícil. Poncio, ¿qué nos podés contar? Puede ser alguna alternativa también. Puede haber alguna posibilidad, sí. De Poncio. Son algunos de los nombres que estamos barajando. ¿Cómo ve a los juveniles? A los chicos que están en el fondo. Tecela, Pires, Kunes, Mori. Más allá si Maidana o no se va. ¿Le gusta la idea de una línea de tres en el fondo? Bueno, todos están hablando de que Maidana se va, pero yo no estoy enterado de nada. No, no, más allá si se queda o se va. Maidana es jugador del club y para irse tendría que haber una oferta muy interesante, cosa que no hay. Así que veo difícil la posibilidad de que Maidana se vaya. Daniel, disculpame, en cuanto al futuro casi inmediato, River Boca, las declaraciones que tuvo Matías hacia el tema de la seguridad, ¿qué opinión te veré? ¿La declaración que tuvo? Matías hacia lo que es la seguridad, más que lo futbolístico. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, yo opino que no debería jugar River y Boca. Ni en Chaco, ni en Mar del Plata, en ningún lado. Ni en Mendoza, en ningún lado. Por cuestiones de seguridad. Nosotros tenemos los contratos firmados y si el torneo de competencia decide que tenemos que jugar los partidos, lo vamos a hacer. Pero no queremos asumir absolutamente ninguna responsabilidad posterior. Le estamos diciendo ahora que puede haber problemas. A mí me parece un riesgo inútil que se está tomando de que se juegue River y Boca. Así que mi punto de vista es que no se juegue. El campo se queda, ¿cómo no se va a quedar? Salvo que haya una oferta muy importante, realmente muy importante, para que no se quede, pero creo que se va a quedar seguro. Lo debemos ir lidiando. La idea nuestra es... Sí, también. Bien.